... ...espacio patrocinado por Andaluciesens... ...muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más... ...a nuestra cita con el mundo de las cofradías... ...aquí en esta casa en 101 Televisión Antequera... ...continúa hermanaco trayéndoles todo lo que está dando de sí... ...esta cuaresma en nuestra ciudad... ...y vamos a repasar también como nuestras cofradías... ...se preparan para la Semana Santa de este 2022... ...nos va a acompañar hoy la cofradía de la Soledad... ...y la cofradía de la Pollinica... ...la cofradía que arranca y la que finaliza... ...el tiempo de procesiones de pasión... ...aquí en nuestra ciudad... ...unas cofradías que van a tener en los próximos días... ...sus cultos cuaresmales... ...la del Domingo de Ramos lo tendrá... ...esta misma semana en cuestión de unas horas dan comienzo... ...y la Soledad arranca sus cultos el miércoles... ...de la semana que viene... ...con ello vamos a hablar también de cómo se preparan... ...para esta vuelta de sus estaciones de penitencia... ...a nuestras calles y de sus proyectos... ...pero también vamos a repasar... ...lo que está dando de sí estos días... ...nuestra agenda cofrade... ...y lo que ha sucedido en esta última semana... ...vamos a comenzar ya... ...si os parece... ...repasando las noticias cofrades... ...de esta semana... ...en Antequera... ...la hermandad del Santísimo Cristo... ...de la Salud y de las Aguas... ...patrón de Antequera... ...tras celebrar Cabildo Extraordinario... ...el pasado fin de semana... ...aprobó sus nuevos estatutos... ...adaptados al modelo establecido... ...por la diócesis de Málaga... ...asimismo aprobaron en Cabildo... ...su recorrido para su procesión... ...que tendrá lugar en mayo... ...debido a las obras que se están realizando... ...en calle Infante Don Fernando... ...de esta forma tras salir de su templo... ...iniciarán su recorrido... ...como viene siendo habitual... ...por Niña de Antequera... ...Plaza del Carmen... ...Cuesta de los Rojas... ...Descalzas... ...Calzada... ...Diego Ponce... ...y Cantareros... ...para como novedad... ...pasar por Comedias... ...y seguir por Infante Don Fernando... ...por el tramo ya renovado... ...y a continuación... ...San Sebastián... ...Zapateros... ...Viento... ...Caldereros... ...Portichuelo... ...y Bajada por Cuesta Real... ...hasta su templo... ...la hermandad de Santa Ofemia... ...celebró este pasado fin de semana... ...su jura de cargos... ...en la que Miguel Ruz Verdugo... ...tomó posesión... ...como nuevo hermano mayor... ...de la hermandad patronal... ...el alcalde de la ciudad... ...transmitió sus mejores deseos... ...para el nuevo hermano mayor... ...haciéndolos extensivos... ...al resto de su renovada... ...junta de gobierno... ...también estuvieron presentes... ...como miembro de la corporación municipal... ...los tenientes de alcalde... ...Ángel González y Leila Melero... ...así como el concejal... ...José Manuel García Puche... ...el hermano mayor... ...de la hermandad del Rocío de Antequera... ...Emilio Córdoba... ...en coordinación con el alcalde de Carretas... ...Antonio Jesús García... ...trasladan que tras celebrarse... ...cabildo extraordinario... ...de su hermandad madrina del Rocío de Sevilla... ...y tras satisfacer... ...todos los trámites oportunos... ...la duración de la romería de Pentecostés... ...incrementará el número de días... ...en el camino que va desde Sevilla... ...hasta el Rocío... ...de esta forma comenzará... ...el miércoles 1 de junio... ...hasta el sábado día 4... ...toda la información restante... ...a la organización... ...se comunicará en cabildo... ...que tendrá lugar... ...el viernes 29 de abril... ...la archicofradía de abajo... ...celebró el pasado domingo 6 de marzo... ...su cabildo de hermanos... ...en el que se aprobó... ...que sus cultos cuaresmales... ...tendrán lugar... ...del 24 al 26 de marzo... ...así como su memoria económica de 2021... ...y presupuestos para 2022... ...además... ...se aprobó que su desfile de armadilla... ...del viernes santo... ...tendrá lugar... ...a las 5 y media de la tarde... ...desde Calle Nájera... ...y su recorrido dará comienzo... ...a las 6 y media de la tarde... ...por Cuesta del Viento... ...Zapateros... ...Plaza San Sebastián... ...Encarnación... ...Calzada... ...Plaza de San Francisco... ...Duranes... ...Lucena Infante... ...Plaza San Sebastián... ...y Vega por Cuesta de la Paz... ...hasta llegar a su templo... ...sobre las 11 y media de la noche... ...además indica... ...que su paso por Calle Duranes... ...está condicionado... ...a la elevación de cableado... ...para el correcto paso de los tronos... ...si finalmente no es posible... ...se optará por continuar... ...por Calle de Igoponce... ...además... ...la archicofradía aprobó... ...que a falta de confirmación... ...de que les acompañe... ...en la Infantería de Marina... ...junto al dulce nombre de Jesús Nazareno... ...irá la banda de cornetas y tambores... ...Flor entre espinas de Loja... ...y tras el trono de Palio... ...la banda municipal... ...amantes de la música de Campillos". Y al final la lluvia... ...esta borrasca felia... ...que durante esta semana... ...nos está acompañando... ...no dejaba que a la cofradía del Consuelo... ...dentro de su septenario... ...la oportunidad... ...de que el Cristo de las Penas... ...volviera a procesionar... ...por las calles de su barrio de San Pedro... ...un rezo que al final... ...pues se realizó en el interior del templo... ...y que bueno pues sorprendió también a los presentes... ...porque tras el mismo pues también... ...los hermanacos de este nuevo trono... ...que se estrena para la ocasión... ...pudieron portarle por el interior del templo... ...al sonido de algunas marchas profesionales. ... différent clases... ...de la noite... ...de la época de nuestro hogupper... Pues de esta forma se sorprendía también a los cofrades que hay ganas de volver a nuestras calles. Sin lugar a dudas, la cofradía del Consuelo finalizaba su septenario con este vía crucis, pero también lo hacía pensando en su Jueves Santo. Se presentaba su cartel, obra de Francisco Naranjo Beltrán, y lo hacía también con la palabra de Nazaret Díaz Cabello. Aplausos. Naranjo Beltrán, ha utilizado la técnica de templar frisco sobre el lienzo sin íntima, en este lienzo de 120 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho. En la parte inferior de nuestro lienzo, el actor ha integrado como parte del propio cartel las palabras Jueves Santo Antiguerano 2022, en colores azules y verdosos, para crear la consonancia y armonía con el resto del cartel, especialmente con los colores que representan la noche que cae en la plaza de San Pedro. Estas palabras están pintadas como una tipografía elaborada por el autóctono, que siempre lleva en sus carteles con ensayos propios. Lo vi a él, vi a nuestro Padre, al Cristo de la Biblia de Córdoba, pintado con una suma perfección, en posición horizontal, como hemos tenido la suerte de tener con nosotros en los últimos meses. Y en esa posición es la que nos permite, aún más cerca, acercarnos a él y permitirle a él que se acerque a nosotros. No es, quizás, como nos lo grabó por un cartel de su corazón, imponente en su trono, con su corona y potencia de oro, y todo brillante en alusión de su alrededor. Pero esta es la verdadera misericordia, él en su estado más puro, él, que no necesita nada más para transmitirnos lo verdaderamente importante. Él, con su brazo dentro, que nos recuerda cada día, que nos acoge a todos, y que por todos nosotros murió en ese madero, invisible en este cartel, pero a veces, igual de invisible para nuestro ojo, que todo lo que hacemos y decimos, y con lo que clavamos a nuestros prójimos, en un mal día también. La cuaresma avanza, y vamos a repasar ya también hoy cómo se está viviendo en nuestra comarca. La Cofradía de la Pellinica ha desvelado este fin de semana su cartel para el próximo Domingo de Ramo, siendo una obra realizada por Ricardo Arjona. La sección de la columna celebró la semana pasada sus cultos en honor a su sagrado titular, al finalizar se rindió homenaje a los devotos Francisco Delgado y Antonio Fernández con su nombramiento como San Pedro y Vice San Pedro Honorarios del Señor. Durante la ceremonia acompañó musicalmente los hermanos Morales de Antequera. La agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona acompañará a la Hermandad del Huerto el próximo Miércoles Santo. Este pasado domingo, segundo de cuaresma, la Cofradía de la Humildad ha finalizado sus cultos cuaresmales, así como entregaba la medalla de oro de la Cofradía a su hermano Antonio Molina. Y la Cofradía de la Soledad de Archidona ya comparte imágenes de su sagrada titular ataviada de Brea para este tiempo de cuaresma. Una hermandad que en estos días ha presentado su boletín informativo que alcanza su vigésimo tercera edición con portada para esta ocasión realizada por Oneron Armando Moreno. Y la Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor de Cuevas de San Marcos hace un llamamiento ya que necesitan hombres de trono para su salida procesional del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección por lo que invitan a formar parte de su cortejo poniéndose en contacto a través de cualquier miembro de la Cofradía o a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram. Una hermandad cuya sagrada titular ya se encuentra ataviada de Brea para este tiempo de cuaresma por su vestidor, Pedro Gómez. Este fin de semana se pregonaba el Viernes Santo de Campillos de la Hermandad del Santo Entierro durante el acto se daba a conocer su cartel. Ya durante esta semana podemos contemplar a Nuestra Señora de los Dolores de Campillos vestida de Brea para esta cuaresma. La Hermandad de la Humildad ha celebrado este pasado fin de semana su triduo de cuaresma y finalizaba con su pregón de Semana Santa realizado por Gema Segovia y presentación de cartel que ha sido realizado este año por Juan Antonio Aguilar. Y en el Valle de Adalajís también ya se anunciaba su Viernes de Dolores en honor a su patrona Mariana. Y esta casa, 101 Televisión, está de enhorabuena. El pasado viernes desde el Ayuntamiento de Vélez, Málaga y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez otorgaban a 101 Televisión el galardón Carlos Enrique López Navarro por la promoción y difusión de la Semana Santa de Vélez tanto desde hace una década en el programa de nuestros compañeros de la Capital Guión como en este de 101 Televisión Antequera, vuestro programa de Hermanaco. Un placer, como no, también dar a conocer lo que sucede en la pasión cofrade de la Axarquía. De esta forma se daba a conocer este reconocimiento. Muchas gracias. Y en cuanto a la categoría referida a la discusión y promoción de la Semana Santa fuera del municipio, el galardón ha recaído en 101 Televisión por la discusión en la reclamación de las promociones de Semana Santa veleña de nuestra gastronomía de Cuadema y en programas especiales como guión que llevan 10 panos sacando, dando, promocionando la Semana Santa de Quilín Málaga y el programa de Hermanaco de Antequera. También, recientemente, el programa de Hielo dedicado exclusivamente a la Semana Santa de Quilín Málaga. Así que, y más, espera, y más, la urina el próximo 27 de marzo a las 9 de febreras se procederá a la entrega del premio en el Museo de Semana Santa premio que fue diseñado y realizado por la misma y vamos a continuar repasando la actualidad cofrade de estos días de cuaresma. Ya saben que nos vamos acercando para la Semana Santa del 2022 y que vamos recibiendo aquí en nuestro plato a las diferentes cofradías de la Semana Santa de Antequera. Hoy vamos a comenzar este repaso por la Cofradía de la Soledad que celebran sus cultos cuaresma en la próxima semana y me acompañan ya en este plato su hermano mayor, José Manuel Canto. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Que vienes acompañado por Purificación Pérez Tesorera de la Cofradía. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, la semana que viene precisamente el miércoles cuando volvamos nosotros a televisión ya ha sido el primero de los días de vuestro culto cuaresmal porque comenzáis el próximo miércoles. Sí, empezamos el día 23, nuestro trigo es 23, 24 y 25 a las 8 y media de la tarde. El primer día pues nos acompaña el padre Juan Manuel Ortiz Palomo, el segundo día nos acompaña el padre Antonio Carmelita y el último día del trigo nuestro conciliario y el arcipreste de antes que era don Antonio Fernández. Ya terminamos el viernes y el sábado vamos a intentar trasladar los tronos desde la Casa Hermandad a la Iglesia. Bueno, esta vez sí, ¿no? José Manuel, este año ya la perspectiva es diferente. Eso parece, eso parece, ilusión, ganas, como te decía antes fuera de cámara, creo que estamos muy contentos porque estamos viendo que está resultando el arranque tan temido por las juntas de gobierno está resultando bastante agradable porque hay ganas de Semana Santa, hay ganas de Semana Santa, los hermanacos están ilusionados, hay mucha demanda de participación dentro de nuestro cuerpo profesional, prácticamente ya no nos quedan apenas túnicas, ¿no? Eso es muy buena señal, o sea que estamos muy ilusionados y muy contentos. Tenéis el trido del miércoles al viernes pero ya el sábado se trasladan los tronos, ya novedad, ¿no? Con respecto al pasado año que no se pudo hacer este traslado y comienzan los preparativos de montaje, ir y venir, ¿verdad? Al Carmen. Pues sí, ya prácticamente pues estamos como quien dice en la antesala, creo que va a ser importante ese hecho de volvernos a ver con todos los hermanacos, lo comentábamos también antes con Puri, con mi compañera y eso es importante porque van a volver a su casa y además este año con el aliciente de que van a poder volver a coger sus tronos y vamos a trasladarlos si Dios quiere, como bien ha dicho Puri el día 25, al mediodía, tendremos una jornada de convivencia con ellos y estaremos almorzando con las medidas sanitarias que lógicamente hay que tener en estos casos en los que nos agrupamos un número de personas importantes y ya pues comenzar directamente con todos los preparativos de montaje aunque ya están nuestro equipo técnico de la cofradía ya están repasando, apretando tuercas y ultimando detalles pero el repaso final siempre se hace ya una vez que estamos dentro de la iglesia. Son muchos detalles, ¿verdad? Son dos años sin poder salir en procesión y bueno, pues hay que ir organizando poquito a poco. Supongo que de tesorería también van llamando, Los diferentes equipos de la cofradía. Pues sí, todos me tienen un poco el teléfono en caliente, vamos a decir así, llamando y pidiendo pues como en estos años nos hemos procesionado pues ha habido que recuperar velas, inciensos y demás y hemos tenido a nuestro grupo joven que está muy trabajador y ya lo hemos tenido ahí en la casa ordenando, limpiando y poniendo todo un poco una puesta a punto para ya esta fase final que es la que nos queda justo antes de Semana Santa. Bueno, se comienza a preparar la cofradía tras ese triduo que va a tener lugar la próxima semana. Parte de todo ese trabajo que se viene desarrollando durante todo el año lo pueden ver, lo pueden conocer los cofrades y las personas, ¿verdad? relacionadas también con la cofradía porque un año más sacáis a la calle la revista de la hermandad. Pues sí, además la publicación anual que hace nuestra cofradía es una publicación a la cual ya le tenemos mucho cariño, ¿no? Mucho cariño porque se hace con mucho esfuerzo, tenemos una participación de un elenco de colaboradores magníficos donde además pues reunimos una serie de artículos históricos de datos curiosos de la cofradía, otros más sentimentales, tenemos muchos anunciantes que colaboran con la parte económica de esa publicación y la verdad es que bueno que con muchas ganas de que ya vea la luz, tenemos este año además continúa dirigiendo esa publicación Pablo que es uno de nuestros directivos que también pues lleva realizándola en los cuatro últimos años ya se dedicaba a ello y la verdad es que ya está la portada preparada y prácticamente pendiente ya de imprimir, para poderla repartir y hacérsela llegar a todos nuestros cofrades. Se dará a conocer en los días previos, ¿no? de Semana Santa. Sí, habitualmente una semana antes prácticamente ya contamos con algunos ejemplares para distribuirlos en los distintos comercios que colaboran con publicidad y el mismo Viernes Santo la tenemos disponible en la Iglesia del Carmen para todas aquellas personas que quieran hacerse de un ejemplar, pues allí lo tienen evidentemente gratuitamente y a su disposición. Bueno, pues publicación también muy especial que vuelve en papel porque el año pasado era en formato digital a causa también de la situación sanitaria y además con la que se va recaudando fondos, ¿verdad, Puri? que es tan importante para luego los proyectos que vamos a hablar que tiene la cofradía porque venimos, lo decíamos, dos años sin salida profesional pero también sin la oportunidad de montar barras, de hacer actividades con las que recaudar fondos. La verdad es que sí que han sido dos años muy duros en los que tan solo hemos seguido teniendo muchísimos gastos porque la cofradía aunque no salgamos a la calle tiene sus gastos anuales y en los que gracias a las subvenciones que el ayuntamiento nos va dando y que se van justificando hemos ido adelante pero es verdad que no hemos hecho rifas ni hemos hecho ningún tipo de verbena ni hemos tenido el año pasado sí el Viernes Santo bueno, la Semana Santa que sí que pudimos abrir que la gente pudo acompañarnos en el templo pues fue hubo algo de donativo pero claro no es como por ejemplo lo que se ingresa ahora gracias a tantos colaboradores que tenemos con la revista y que los proyectos siguen porque como ahora nos va a decir nuestro hermano mayor se han hecho muchísimas cosas que ahora cuando lo estábamos hablando hemos dicho pues sí que sí que tenemos novedades y sí que tenemos cosas que hemos o proyectos que hemos ido realizando a lo largo de estos dos años a pesar del parón que hemos tenido bueno este año ya parece que va la cosa recuperándose vemos ya un poquito de luz al final del túnel y ojalá siga de esa forma y el Viernes Santo os tendremos de nuevo por las calles a partir de qué hora vamos a tener a la soledad saliendo del Carmen pues a las 10 de la noche a las 10 de la noche se abrirán las puertas del Carmen como ya es habitual en esa penumbra en ese silencio en ese recogimiento tan especial y con el tañir de las campanas de la capilla de la soledad y bueno pues esperamos que la gente nos acompañe en lo que ya sabe que nosotros ofrecemos que la cofradía ofrece que es eso en definitiva silencio recogimiento oración y es lo que pretendemos volver a recuperar continuáis con la misma hora pero como todas las cofradías cambio de recorrido porque tenemos esas obras en calle infante de don Fernando que han hecho también verdad que desde la agrupación de cofradías porque también está como secretaria del ente agrupacional este año no tengamos ese recorrido oficial de otros años y tenemos esos puntos de control horario verdad que nos comentaba Trinidad Calvo que se han instalado sobre todo el Viernes Santo porque son tres las cofradías que están en la calle ¿qué recorrido va a ser el que tenéis desde la soledad? Pues nosotros comenzamos saliendo de nuestra iglesia Plaza del Carmen Cuesta de los Rojas y Plaza de las Descarzas y ahí viene la variación porque cuando lleguemos a la Plaza de las Descarzas tiraremos hacia Calle Carrera de Madre Carmen llegaremos hasta Cristo de los Avisos Calle Beata Juana Jugán Plaza Fernández Viaga y Calle Los Duranes que este año va a ser de los más porque prácticamente todas las cofradías pasan por Calle Los Duranes pasaremos a Calle Lucena Madre de Dios resto de Calle Lucena San Agustín y ya lo típico que es Plaza San Sebastián la subida por Cuesta Zapatero nuestra calle del Río y a su templo Bueno, recorrido de nuevo especial por calles nuevas otras por las que ya la cofradía sí que había pasado como esa calle de Carrera de Madre Carmen cuando el año de la beatificación por lo que se van a vivir momentos muy especiales ¿verdad? Tanto en las que ya nos tenéis acostumbrados como también esas nuevas calles que se han escogido Yo creo que sí Antonio esta deliberación de elegir este recorrido pues parte de la Junta Permanente que después evidentemente pues ha refrendado nuestro cabildo y nuestra Junta de Gobierno porque cuando empezamos a analizar cómo se iba a plantear el Viernes Santo ante Crano entendíamos que por la orografía del propio terreno tres cofradías en un espacio muy pequeño pues iba a ser muy complicado entonces la cofradía de la Soledad entendiendo que pues tiene su particularidad de procesionar con las luces apagadas pues fue la primera cofradía que quiso poner encima de la mesa su sacrificio de cara a las otras dos hermandades hermanas que procesionan el mismo día y fuimos nosotros los que planteamos alargar un poco nuestro recorrido precisamente para que no generáramos con nuestra particularidad de apagar las luces ningún agravio a ninguna otra hermandad tengo que decir que desde aquí pues agradezco la colaboración tanto de la cofradía de la paz como de la cofradía del socorro que en todo momento pues se han prestado a que nos sentemos a dialogar como buenos hermanos nunca mejor dicho lo mejor para las tres cofradías y finalmente pues se alcanzó este acuerdo la Soledad sigue saliendo a las 10 de la noche que es su hora de salida convencional la de siempre no por ello íbamos a retrasar la salida eso sí lo teníamos claro aportando este pequeño sacrificio de ampliar un poco su recorrido dado que el palio pues cabe de dimensión por estas calles que hemos planteado bueno pues estaremos muy atentos a este nuevo recorrido de la cofradía de la Soledad con el que se cierra el Viernes Santo en Antequera y lo haréis además con novedades porque ya lo adelantábamos por aquí en el ámbito del acompañamiento musical bueno tenéis el acompañamiento de la oración con ese rezo del rosario pero que otro acompañamiento musical vais a tener y ese estreno del que ya algo hemos adelantado aquí en esta casa yo siempre digo que la música de la cofradía de la Soledad y en eso estamos de acuerdo mi compañera Pur y yo es el rezo del Santo Rosario esa es la música que tiene la cofradía de la Soledad y la que queremos que siga manteniendo pero ciertamente pues teníamos el anhelo de mejorar un poco esa puesta en escena que tiene la urna del Santo Entierro en su desfilar por las calles de Antequera y pues establecimos contacto para recuperar una de las tradiciones más importantes que llegó a tener nuestra cofradía que era el canto de misereres y de cánticos propios de cuaresma y de en este caso fúnebre pero que presentaba una problemática porque no existía una capilla vocal que pudiera prestarnos ese anhelo que teníamos y finalmente pues gracias a los hermanos Morales que son músicos antequeranos como todos sabemos pues se pusieron en marcha y vamos a estrenar lo que ellos han denominado la capilla musical Luxa Eterna que va a ir pues compuesta por cuatro tenores que van justo dispuestos delante de la urna del Santo Entierro y van a ir en periodos de tiempo van a ir interpretando a capela sin ningún tipo de acompañamiento musical pues este tipo de piezas musicales que entendemos que le van a dar un empaque importante luego como siempre pues la tradicional capilla musical que acompaña a la Virgen de la Soledad que en este caso pues sí que es una novedad porque también hemos contado con una capilla musical muy importante de Andalucía que se llama Ar Sacra ellos van a venir desde Sevilla para acompañar a la Virgen y bueno pues básicamente esos son los tres acompañamientos pero siempre incidiendo en que nuestra música como decía al principio es el rezo del Santo Rosario por las calles de Antequera ese silencio esa oración y las luces apagadas por supuesto ahí no cabe duda ojalá que eso es una cosa que nosotros ya hemos peleado durante mucho tiempo y como bien sabéis pues se ha hecho de todo porque hubo un tiempo que no se nos permitió salir con luces apagadas gracias a Dios hemos recuperado nuestro ser porque es verdad que a mí me llama la atención cuando vamos dentro del recorrido cuando vamos en la procesión y cuando la gente se acerca el hecho de que todo esté a oscura que solo se vean las velas de los penitentes de la mantilla y los tronos iluminados hace que todo el mundo se calle o sea que nosotros nunca tenemos que pedir silencio a la gente que está en la acera porque ellos al ir llegando por la boca calle se callan porque la oscuridad hace mucho entonces creo que lo de que la cofradía de la soledad pueda seguir procesionando a oscura es algo muy importante para nosotros se crea ese clima de cofradía de silencio en este sentido algunas de las novedades son esos acompañamientos musicales para este viernes santo pero que otros estrenos novedades van a encontrar las personas que se encuentren en la calle como decía al principio abajo precisamente antes de entrar en plató hemos estado recordando algunas cosas que bueno casi sin darnos cuenta porque el gran proyecto y la gran novedad yo creo que sin duda y lo más importante es que vamos a volver a procesionar esa es la gran novedad y la gran novedad y el gran proyecto quizás de esta junta de gobierno que en este caso tengo yo el honor de presidir pues va a ser el recuperar como decía en algún momento el factor humano que evidentemente se ha perdido por culpa de esta pandemia de esta separación de estas distancias que hemos tenido obligados por la situación sanitaria ese es el gran proyecto de la cofradía el volver a ver a todos sus hermanos en la casa hermandad el volver a verlos debajo de los tronos y el verlos participar de su procesión ese es el gran proyecto pero ciertamente al final se han ido haciendo cosas se han ido haciendo cosas vamos a como novedad a presentar el tramo de penitentes de la urna del santo entierro pues han cambiado el color de la cera van a llevar el color tradicional color tiniebla como se suele conocer que es el color de la cera virgen que corresponde mucho más a lo que es el Cristo yacente hay novedades como por ejemplo la restauración de los clavos antiguos de la virgen de la soledad la incorporación de la aceitera de plata antigua que también se ha restaurado y que ya está colgada en la capilla de la cofradía una cinturilla bordada en oro sobre soporte de tisú de plata con seda que también ha sido una donación de unos devotos se va a estrenar un pecherín si Dios quiere probablemente quizás estos días de cultos en el triduo bordado por Sebastián Marchante también en oro sobre terciopelo negro que también es una inversión que la cofradía quería hacer desde hacía bastante tiempo en definitiva muchas mejoras como siempre porque la cofradía es que tienen tanto patrimonio como es el caso de la cofradía de la soledad que tiene un patrimonio antiquísimo pues nunca para de restaurar de mejorar de conservar todo aquello que tiene a su recaudo y como puedes entender eso evidentemente es bastante costoso en este sentido estamos hablando de estrenos de novedades pero sin lugar a dudas la cofradía de la soledad desde anteriores candidaturas está muy pendiente también de su barrio del barrio del Carmen y por parte de la vocalía de caridad se viene trabajando también de una forma muy especial en desarrollar ese pilar también fundamental de nuestras hermandades sobre todo en este tiempo en el que nos encontramos de colaborar con el prójimo ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos una vocalía de caridad encabezada por Encarniparejo que está haciendo un trabajo maravilloso para toda la gente que necesita algo porque ha habido mucha gente que sabiendo que la cofradía pues tiene esta vocalía nos han pedido ayuda y nosotros siempre en la medida de lo posible lo vamos haciendo y se ha ayudado a algunas familias de nuestro propio barrio aparte de la ayuda que la cofradía pues junto con la agrupación de cofradía y el resto de cofradía se hizo a Cáritas o con lo que se va ahora a hacer en conjunto con el resto de asociaciones de Antequera para la guerra que tenemos en Ciernes de Ucrania para todos los damnificados entonces es uno de los pilares fundamentales también el trabajar por la caridad porque somos una cofradía somos católicos somos religiosos y obviamente no podemos olvidar a los hermanos nunca que importante también esa labor de nuestras cofradías sobre todo también con su ciudad y en este caso pues también con los vecinos de su barrio del barrio del Carmen proyectos para cuando pase Semana Santa queda un mes para veros por las calles precisamente para que sea Viernes Santo pero después supongo que continuaréis trabajando ¿verdad José? en más proyectos claro de hecho además como te decía no solamente las novedades al final son exclusivamente para el recorrido profesional o para nuestras imágenes una de las grandes inversiones que ha hecho esta Junta de Gobierno justo nada más llegar pues ha sido la renovación de todo el mobiliario de nuestra casa hermandad que necesitaba de una renovación precisamente para adecuar nuestra casa a las futuras convivencias que van a venir porque como te decía al principio ese es el principal proyecto que tiene esta Junta de Gobierno el volver a vernos todos juntos porque estamos necesitados de eso necesitamos encontrarnos quedar para tomar algo en la cofradía para hacer cualquier función caritativa para lo que sea pero necesitamos vernos y necesitábamos adecuar nuestra casa hermandad y por eso precisamente pues tuvimos la oportunidad de renovar el mobiliario que ha quedado además magnífico y ese va a ser el principal proyecto yo te decía al principio lo importante primero salir eso es lo primero yo me alegro muchísimo de que esté lloviendo porque hace falta el agua ciertamente para el campo para todo hace falta el agua pero yo voy a intentar pedir a ver si hubiera una tregua y nos dejara el agua este año que tenemos la situación sanitaria un poco mejor el poder procesionar una vez que consigamos ese objetivo que es el primero que se marca esta Junta de Gobierno pues vendrán sin lugar a duda muchos proyectos nuevos como por ejemplo otro que vamos a presentar y que te adelanto ya aquí en exclusiva de la página web teníamos una intención además esto ya es trabajo de la Junta de Gobierno anterior de mi compañero que ahora es teniente hermano mayor Salvador Cruzado de reactivar y de poner digamos nuestra cofradía en la nube en internet y se ha hecho una página web yo creo que espectacular un trabajo magnífico además una web muy dinámica donde se puede conocer la historia te puedes hacer hermano puedes recibir todas las noticias de la cofradía puedes descubrir sus redes sociales a través de la propia web y eso va a ser también otra novedad que se va a presentar yo creo que en un par de semanas posiblemente y como te digo después de ese objetivo vendrán muchos más y cuando se tiene patrimonio antiguo ya sabemos que van surgiendo imprevistos la conservación tiene que estar ahí otro de los proyectos que tenemos en mente es la restauración de la túnica de campanillero de lujo de la cofradía de la soledad que es quizá la más antigua de la semana santa antequera por su estado de deterioro pues lleva sin procesionar aproximadamente unos 30 años y para ello pues hemos solicitado una subvención extraordinaria a la Junta de Andalucía para su restauración porque investigando acerca de ella junto con Santa Conserva que es el taller que nos ha aportado esta información y el archivo histórico municipal probablemente estemos hablando de una pieza de Antonia Palomo del famoso taller de bordado de Antonia Palomo y posiblemente la túnica que sirvió de prototipo para hacer las túnicas actuales de campanilla de lujo que procesionan en las calles de Anteguera esta túnica además tiene una peculiaridad y es que tiene la cola más larga de todas las túnicas de campanillero que conocemos hasta hoy ese va a ser otro proyecto que vamos a intentar sacar adelante si recibimos esta subvención y si no y si mi tesorera me lo permite pues tendremos que hacerla a pulmón y a partir de ahí seguir trabajando bueno pues estaremos muy atentos a todo lo que vaya aconteciendo también a la cofradía de la soledad y tenemos por ahí unos carterillos vamos a compartirlos también porque vamos a aprovechar para hacer recordatorio verdad desde la propia cofradía de la soledad ya la semana que viene triduo pero la casa hermandad no va a estar cerrada vais a estar trabajando verdad toda aquella persona que quiera colaborar que quiera sumarse al proyecto de la cofradía lo puede hacer y precisamente tenemos por ahí esos recordatorios Juanma por un lado tenemos las mantillas que continúan verdad en vuestro acompañamiento profesional sí sí en ello estamos estamos luchando para que o peleando para que vengan muchas mujeres acompañándonos de mantillas que creemos que que realmente es aparte de los demás días que aparecen las mantillas en nuestras procesiones el bienes santo es el día de luto por sí y tenemos un cuerpo de mantillas que va creciendo cada año y también para aquellas personas que quieran acompañar de penitente quieran salir verdad en la procesión vais a tener esa oportunidad para el reparto de túnica de papeleta de sitio que también ya desde hace algunos años se ha incorporado en los últimos años en la cofradía efectivamente Antonio tenemos la casa hermandad como tú bien has dicho pues prácticamente hirviendo y vamos a tener el 30 de marzo el 31 de marzo el 1 de abril el 2 de abril el 4 de abril el 5 de abril el 6 de abril el 7 de abril y el 8 de 17.30 horas a 19.30 horas las puertas de nuestra casa hermandad abiertas para todas aquellas personas que quieran pues participar en nuestro recorrido profesional en nuestro desfile profesional en cualquiera de los aspectos que tú has enumerado pues bien de mantilla bien de penitente bien portando alguna algún enser que se procesione en nuestro cuerpo profesional pues puede venir y puede adquirir su papeleta de sitio la papeleta de sitio además es algo pues que se hace ya casi prácticamente en todas las cofradías es una papeleta donde se indica la participación y en qué lugar en qué puesto en nuestro desfile profesional esa papeleta pues será solicitada a la entrada del templo el día de la procesión una hora hora y media antes de abrir las puertas para que cada uno pues sepa el lugar que tiene que ocupar después se la puede llevar a su casa y queda pues como recuerdo de la participación en el desfile profesional esto es algo que a nosotros nos resulta interesante también porque cuando estamos en la iglesia del Carmen justo una hora antes de salir pues necesitamos tener mucho espacio para formar nuestro cuerpo procesional y por eso le pedimos a todos los cofrades y a todos los devotos que vienen que se queden en la parte de fuera de la iglesia para que nosotros podamos organizar la procesión y una vez abiertas las puertas pues salga todo el cortejo procesional bien montado y esta papeleta es la que digamos autoriza la entrada al templo por decirlo de algún modo bueno pues ya tienen ahí las fechas para que también el cortejo procesional de la cofradía de la soledad pues pueda ir también preparándose para su viernes santo pero antes el trido ya lo hemos dicho miércoles, jueves y viernes además ahí tenemos el cartel que es muy especial este año si me lo podéis comentar porque se ha recuperado una fotografía antigua pues sí la verdad es que bueno ya sabes que gozamos de un magnífico archivo de la cofradía y entre las fotografías que tenemos pues esta precisamente que recrea pues la imagen de Nuestra Señora Soledad con sus mejores galas con la salla de tisú que se restauró hace unos años con uno de sus mantos bordados y acompañada por dos candelabros y su particular juego de candelabros en forma de media luna y es quizás una de las estampas que nuestro equipo de albacería nos va a regalar este triduo y posiblemente sea una de las estampas que podamos disfrutar yo aprovechando la oportunidad que me brindas pues me gustaría invitar a todas las personas que quieran asistir a nuestro triduo suelen ser como todo el mundo sabe pues unas misas muy solemnes donde como siempre el recogimiento y la oración pues predominan sobre todas las cosas el Carmen es un como yo siempre digo es un espectáculo solamente el hecho de poder sentarse en un banco y admirar su retablo ya supone estar quizás en la antesala del cielo como yo particularmente me gusta denominar entonces invito desde aquí a todos los cofrades que quieran acompañarnos el día 23, 24 y 25 de marzo en el Carmen encontraron su casa pues muchísimas gracias que todo vaya muy bien tanto el triduo como todos los preparativos de cara al Viernes Santo y nos veremos por las calles os veremos por las calles aquí en directo también en 101 Televisión antes que era para compartir el Viernes Santo también de la cofradía de la Soledad muchísimas gracias y que todo vaya muy bien muchas gracias Antonio buenas noches nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en el camino pero enseguida volvemos porque si hoy hemos tenido esta primera entrevista con la cofradía que cierra el Viernes Santo y el último día de las cofradías de Pasión porque ya el Domingo de Resurrección es Día de Gloria también nos va a acompañar la que lo comienza todo el Domingo de Ramos en unos instantes nos acompañan la cofradía de La Poyinica pero será en unos minutos a la vuelta de publicidad espacio patrocinado por Andaluciesens espacio patrocinado por Andaluciesens Continuamos y como les decíamos antes de irnos a publicidad vamos a continuar hablando con nuestras cofradías de esta cuarema y de cómo se preparan para la Semana Santa de este 2022 la Semana Santa del Regreso a Nuestras Calles y lo hacemos pues con nuestro espacio del Cofrade de la Semana porque esta semana en nuestra agenda tenemos cita obligada en la Iglesia de San Agustín Nos vamos hasta la Iglesia de San Agustín porque la cofradía de La Poyinica es la protagonista durante estos días para ello me acompañan ya aquí en nuestro plató su hermano mayor José Antonio León buenas noches bienvenido buenas noches Antonio que vienes acompañado pues por el teniente de hermano mayor Antonio González bienvenido muchas gracias además Antonio con cargo doble este año verdad de responsabilidad porque además de ser teniente hermano mayor vas a ser el presentador del cartel del Domingo de Ramos exactamente fue una propuesta que hizo la Junta de Gobierno junto con el presidente en una reunión me pillaron un poco despistado porque nosotros propusimos a varios presentadores de cartel pero en esa reunión pues me pillaron de imprevisto y salió mi nombre no me dio tiempo a cuando ya se aprobó te hicieron la encerrona ¿no? exactamente bueno en este caso estamos seguros de que saldrá muy bien porque lleva muchos años vinculado con la cofradía además ahora lo iremos hablando ¿no? pues con cargos también relacionados con los sagrados titulares que te hacen pues vivir el Domingo de Ramos de una forma muy especial así que enhorabuena muchas gracias vamos a hablar porque antes de que se presente el cartel en unas horas tenemos cita ya en San Agustín José Antonio supongo que esta noche allí están los cofrades ultimando detalles ¿verdad? porque ya mañana arranca vuestro triduo bueno pues mañana a las 8 y media empezamos el primer día del triduo y bueno en el día de hoy ha sido los últimos detalles ya de flores y demás para ya mañana empezar lo que son los actos cuares males mañana tenemos el primer día como he dicho antes a las 8 y media con el día en honor a los difuntos de la cofradía el viernes a las 8 y media en honor a los sagrados titulares y el sábado con la festividad del señor grande en el huerto justo después de la festividad o sea de la misa tendremos la oración como todos los años se hace a cargo de un devoto este año un hermanaco del trono de Jesús de Jesús grande en el huerto y luego terminado pues ya el domingo a la una tenemos la presentación del cartel que anuncia el domingo de Ramos el autor Fernando Rubialjona y el presentado pues Antonio González López se ha decidido este año modificar ese calendario de cultos ¿verdad? se saca este cartel de los días de función sí porque ya el año pasado se hizo se sacó también el domingo por la mañana se hizo la presentación del cartel y luego por la tarde se realizó el último día de trigo y vimos que la afluencia de gente fue mucho mayor entonces la presentación del cartel necesita su momento y su lugar y no es justo después de una misa nos vemos coherentes justo después de una misa tener que realizar ese acto bueno pues van a ser tres días de eucaristía de culto en honor a vuestros sagrados titulares nos acercaremos por allí también para compartirlo con todos nuestros espectadores y ese domingo el cartel que va a ser desvelado por por Antonio obra de Fernando Ruiz ¿cómo ha sido el trabajar con Fernando Antonio? pues la verdad que al principio yo pensaba que me lo iba a poner muy difícil la verdad viendo los trabajos que ha realizado y viendo que son la verdad que yo creo que complicados de presentar pero después cuando fuimos a ver el cartel por primera vez yo creo que no que es muy difícil no me lo he puesto me lo he puesto muy fácil yo creo que el cartel habla por sí solo y yo creo que casi ni necesita presentación la verdad pero bueno la verdad que con mucha ilusión desde que vimos la primera vez el cartel vimos una buena obra vimos que se le puede sacar muchísimo partido creo que es uno de los mejores carteles que va a tener la cofradía y la verdad que es muy contento me lo he puesto muy fácil además un cartel que va a anunciar ya que volvéis a las calles que el domingo de Ramos este año hay procesión eso por supuesto con muchísimas ganas muchísimas ganas yo creo que va a ser un antes y un después para este tema de estos dos años de Parón bueno tenemos cartel cultos pero además esa función verdad porque dentro del triduo tenéis la celebración de la festividad del señor orando en el huerto José Antonio no se puede besar el pie como en anteriores ocasiones a causa de la situación sanitaria que continuamos padeciendo pero sí que va a estar la iglesia abierta verdad a veneración sí tanto el sábado se abría un poquito antes de las ocho y media para que la gente que quiera pueda visitar al señor y el domingo por la mañana desde las diez y media estar abierto hasta la una que empiece la presentación del cártel para nosotros pues bueno la festividad del señor orando que como tal en el año no tiene una festividad es muy importante su día realzar la imagen del señor orando en el huerto y bueno estamos muy ilusionados y siempre que se llega a cuarema pensamos en él pensamos en que ya estamos cerquita de su festividad y cada año donde montamos el altar con la mayor ilusión y siempre que él sea el protagonista y el centro de todo el acto bueno pues precisamente vamos a tener la oportunidad de esta noche de hablar con la persona encargada de realizar esta oración precisamente se trata de una persona muy vinculada verdad señor orando en el huerto como es uno de sus hermanacos Antonio González quien a través de Skype también ya tenemos conexión con él muy buenas noches Antonio bienvenido buenas noches a todos los Antonio entre Antonio anda al juego veo que somos todos así es Antonio tenemos que decir que bueno la cofradía te designaba verdad para hacer esta oración en honor al señor orando en el huerto como acogías el nombramiento bueno pues un poquito de todo de sorpresa porque en parte no lo esperaba pero a la misma vez alegría y no sé también nervios ya lo he hablado varias veces con nuestro hermano mayor con José Antonio y poquito a poco van pasando los días ya te vas dando cuenta de la responsabilidad que me han que me han hecho cargo y la verdad es que con mucha ilusión muchísimas ganas y bueno para mí en realidad la oración para mí es otra otra conversación más que voy a tener con nuestro señor Jesús orando en el huerto y la verdad es que tengo ya muchas ganas de que se lleve a cabo ¿cómo te has preparado para esta oración? ¿qué mensaje quieres entre todos los que vas a dar dedicar al señor orando en el huerto en esos momentos que vas a tener la oportunidad de compartirlo con los demás? pues la verdad es que no te sabría decir exactamente un mensaje claro porque ya te digo que es una de las muchas conversaciones que yo mantengo con él en mi mente cuando estoy trabajando y la verdad es que he querido dar un mensaje de también un poco de como de paz ¿no? ¿vale? porque con todo el tema este de la guerra que nos está aconteciendo ahora y esto pues también he querido tener un momento de dedicación digamos a toda la situación esta de la guerra al fin y al cabo siempre ha habido guerra pero ahora creo que es un momento un poquito delicado y me voy a centrar en eso y bueno al fin y al cabo también es otro como tú bien decías antes este año salimos por fin que tenemos muchísimas ganas de poner a nuestros titulares en la calle y eso también es muy importante ¿cómo llegas Antonio al señor orando en el huerto desde cuándo vinculado con esta sagrada imagen? bueno pues yo empecé con 17 años yo la verdad es que para salir el primer año me tuvieron que firmar mis padres como responsables porque no era mayor de edad y la verdad es que empecé todo como no sé no una broma sino hablando con los amigos mira pues este año en San Agustín como nosotros decíamos en San Agustín en el Olivo ¿vale? en el Olivo pues falta gente tú te quieres apuntar y empezamos como un grupo de amigos y pues este año ya llevo 21 años la verdad en la cofradía se hice pronto la verdad es que sí y que supone para ti el señor orando en el huerto porque claro empezó por ese compromiso por ese intento pero has decidido quedarte ahí tiene que haber algo especial ¿verdad? en ti que digas quiero seguir llevando al señor orando en el huerto pues mira me hace un poquito de spoiler ¿vale? con respecto a la oración pero sí que es verdad que no te lo sé explicar pero cuando el domingo derramo porque el sentimiento aparece el domingo derramo cuando entro por la puerta y miro hacia la derecha que es donde normalmente lo tenemos situado y lo veo mirando con esa cara que tiene lo veo mirando al cielo y ya empieza todo ¿sabes lo que te quiero decir? es un sentimiento que empieza a aflorar a aflorar y lo hablaba con Miguel el otro día con Miguel Rodríguez como otro hermano nuestro y es que es uno de los sentimientos que todos los años se repiten ¿vale? es como una cosa inexplicable pero todos los años tiene ese mismo sentimiento de decir ya estoy aquí ya te vamos a poner en la calle vamos a hacer nuestro recorrido y otro año más y es como tú bien dices hay algo no te sé explicar el qué pero hay algo que me mantiene atado a la cofradía y no lo puedo dejar mientras que pueda voy a seguir todos los años que pueda señal de la devoción cofrade que va también creciendo sin lugar a dudas se entra por un compromiso pero te atrapa te atrapa en este caso también el señor orando del huerto para ti Antonio estoy acompañado aquí en el plato esta noche del hermano mayor de José Antonio León también del teniente hermano mayor de Antonio González bueno ¿qué le queréis decir? supongo ¿le habéis dado algún consejo para hacer la oración? bueno yo todavía he estado hablando más con Antonio y se lo he se lo he dicho ¿no? que yo tengo la expectativa de que va a ser una gran oración porque él está muy vinculado a la cofradía cuando Javi el hermano mayor del señor orando propone su nombre es un sí rotundo por parte de la junta aparte porque ya un hermanaco veterano ¿no? en esas andas que lleva 21 años que sabe lo que lo que hace lo que como lo siente como lo vive y bueno yo no le puedo dar consejo porque yo este año también lo tuve atrás en Cristo Rey y creo que lo único que se le puede decir es que lo disfrute ese momento con él ¿no? es un momento personal y que él tiene que estar ahí con el señor hablándole lo que él ha dicho una conversación más como una charla de un domingo de Ramos una conversación en la que él muestra sus sentimientos y lo que cree que tiene que decir bueno está aquí también Antonio que va a presentar el cartel el día de después ¿verdad? al día siguiente Antonio tú tienes también la ocasión de estar muy cerquita del señor orando en el huerto ¿verdad? lo has tenido también mientras le vestía en esos momentos previos al domingo de Ramos tiene eso ¿verdad? que dice que Antonio que te atrapa yo tengo una experiencia con él que lo he hablado ya con varios de la cofradía yo soy de consolación y esperanza a morir pero como me queda últimamente el señor orando y lo satisfecho que me quedo con él a la hora de vestirlo no me quedo con ninguno esa mirada y cuando y cuando lo estás vistiendo y él está mirando para arriba lo tienes tan cerquita eso no se puede explicar eso no se puede explicar eso es estar con él vaya cerca cerca eso es inexplicable bueno esos sentimientos los va a poder compartir Antonio este próximo sábado después de la Eucaristía sobre las nueve y cuarto ¿verdad? aproximadamente será cuando se produzca esa oración en el interior de San Agustín y después Antonio supongo que ilusionado ¿verdad? porque tantos años siendo hermanaco también supongo que en casa habéis vivido de una forma especial estos últimos domingos de ramos en los que no habéis podido salir en procesión ¿cómo te preparas para este año que queda menos de un mes? pues la verdad es que como te he dicho antes ya forma o sea forma parte de mi vida para mí el domingo de ramos es una rutina yo tengo mi rutina como siempre en casa de mi padre porque lo llevo haciendo desde que empecé y el año que por lo que sea no lo he cumplido no me ha ido bien ¿sabes? y ya tengo mi rutina me he visto allí me ayudo a mi madre y es que ya es una rutina yo lo afronto este año es igual aunque un poco diferente porque claro como estos dos últimos años no hemos podido salir por el tema de la pandemia pues la verdad es que cuando me he sentido más raro ha sido estos dos años atrás porque dices bueno este domingo de ramos ¿qué hago? totalmente diferente ten en cuenta que yo desde que tengo no uso de razón pero sí desde que desde que tenía 17 años mi domingo de ramos es una rutina y es una cosa que no me puede faltar y estos dos años atrás han sido muy raros o sea que lo que tengo es muy buena expectativa nos va a acompañar el tiempo seguro porque el Señor está con nosotros y la Virgen igual y lo que quiero es eso que llegue prontito que disfrutemos ese día mucho y que sea otro domingo de ramos normal no estos dos años atrás que hemos tenido así es qué importante qué importante que podamos seguir adelante que sigamos avanzando y despertemos de ese sueño que nos ha tocado vivir durante este tiempo pues mucha suerte Antonio para este sábado que todo vaya muy bien y sobre todo que disfrutes también el domingo de ramos que es también tu día como hermanaco portando al Señor ando en el huerto muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien a vosotros muchas gracias un placer bueno pues ya se van ultimando detalles vamos preparando el domingo de ramos a qué hora os vamos a tener por las calles de Antequera bueno pues el desfile de Armadilla era cinco y cuarto seguimos del coso viejo hacemos calzada y este año vamos a cortarlo mucho el tema de la obra entonces subimos por Lucena y llegamos a San Agustín y a las seis pues se abrirán las puertas de San Agustín para dar inicio a la Semana Santa y a nuestro domingo de ramos hora habitual verdad a la de otros años no habéis modificado en este aspecto vuestro horario pero sí que cambias el recorrido verdad porque a causa de las obras en calle Infante Don Fernando se modifica en vuestro caso en la pollinica ¿qué recorrido es el que vais a desarrollar? pues cogemos calle Infante Don Fernando dirección San Sebastián llegamos a San Sebastián giramos por calle Encarnación hacia abajo a la altura por explicarlo bien a la altura del rincón de Lola donde está el rincón de Lola se empezará el tramo en silencio cuando el trono de Jesús entrado en Jerusalén llegue ahí se paran las bandas y empezamos el tramo en silencio hasta la esquina de calle Encarnación hasta que el cuerpo profeccional no sale de calle Encarnación no se vuelve a empezar a tocar las bandas ni nada porque si no romperíamos el tramo en silencio hasta que la banda que va entre la pollinica y señorando no sale no se empezaría de nuevo a tocar luego una de las cosas que la cofradía estuvo muy pendiente era de que nos faltaba o donde no habíamos podido estar y en 2007 el año de la beatificación de Madre Carme nosotros no podíamos salir por lluvia entonces este año era el año de ir a visitar a Madre Carme entonces también esta parte del recorrido es por ella por Madre Carme llegamos a Madre Carme le haremos una ofrenda y luego giramos por el Señor de los Avisos Señor de los Avisos Plaza San Francisco luego giramos por calle Santa Clara y giramos a Durandes cuando llegamos a Durandes será una calle muy bonita calle Gofradero que se está haciendo ahora luego llegamos a Madre de Dios subimos por calle Lucena y ya nuestro recorrido por nuestras calles donde ya empieza el recogimiento de las callesitas estrechas giramos medidores tintes volvemos a Subencarnación rezo al Santísimo en San Sebastián y ya calle Infante de nuevo para el encuentro y ya el encierro bueno el encuentro que algún año se ha hecho en San Sebastián ¿verdad? otro en San Agustín ¿dónde se está previsto hacer este año? este año en la Plaza en la Puerta de San Agustín como ya en los últimos años se estuvo haciendo poco a poco cuando empecemos es verdad que nos llevamos a San Sebastián en el encuentro pero al final la plaza es muy grande los tres tronos eran muy difíciles de encajarlos con la nueva obra entonces ya decidimos que nuestra plaza estaba en la Puerta de San Agustín que allí nos podíamos ubicar y para hacerlo bien y ya decidimos directamente que se hacía en la Puerta de San Agustín y este año volvemos al mismo sitio para este año ¿qué acompañamientos musicales vais a tener en el cortejo profesional? pues tras la pollinica va a la agrupación musical de Marbella que ya ya tenemos contrato con ellos el último año antes de la pandemia pero desgraciadamente pues no no se estrenaron aquí con con nosotros entonces este año pues hemos vuelto a contactar con ellos y vuelve vuelve a venir Marbella la agrupación de Marbella y tras la virgen pues viene la agrupación musical de Churriana de Málaga hemos cambiado este año de banda bueno es una de esas novedades ¿verdad? acompañado de nuevo recorrido ¿qué otros estrenos y novedades tenéis para para este domingo de rama? bueno pues en el trono de Jesús juntado en Jerusalén de Apollinica la parte trasera del trono se ha tratallada junto a la delantera que la estrenamos el año pasado en la iglesia pero que no ha visto la luz tampoco el trono del señor como trono no lleva ningún estreno pero si es verdad que hay que decirlo que este año la Cofradía ha hecho un desembolso muy grande porque ya hemos podido comprar la madera y acordar con el carpintero que el trono nuevo en 2023 si Dios quiere verá la luz es muy importante este paso que se haga este año y el desembolso que se ha hecho sobre el trono siempre que hemos venido siempre hemos explicado que es un trono muy complejo que necesita varias cosas y luego el trono de María Santísima de Consolación Esperanza pues estrena la marquilla dorada la enredadera de palmas y olivos hecha por Juan Jesús González realizada por Juan Jesús González y la trasera también que estará un día antes para montarse y luego bueno pues toda la madera que el año pasado lo que es bases de varales nudetes que el año pasado se vio en San Agustín pero que tampoco ha visto la luz luego por ejemplo en la cofradía tenía unos faroles de procesión antiguos que se han restaurado y volverán a procesionar después de más de 15 años van a volver a salir junto con la cruguía y como estreno no es un estreno pero sí intentar agrandar un poquito más el cortejo procesional y en ese tema sí que volvemos a introducir las mantillas adultas que bueno con mucha ilusión y muchas ganas después de los años que hubo de parón con las mantillas se vuelve a intentar realizar un buen acompañamiento de mujeres de mantillas siempre con unas indicaciones con un protocolo que deben de seguir Consolación Esperanza no es una dolorosa como tal entonces es más gloria más alegría la Junta de Gobierno siempre aconsejada por una de las cámaras de la cofradía como es en Cicevilla nos recomendó que fueran a color entonces tienen que ir vestidos a color liso y su mantilla pues en beige o blanco tampoco van a ir con luz y dan con su palma y estos son los máximos estrenos que tenemos para el Domingo de Ramos casi nada porque al final estamos hablando de proyectos de a gran escala como eran esos tres tronos en los que os embarcabais ya hace algunos años desde anteriores legislaturas de vuestra Junta Directiva de la Cofradía de La Poyinica proyectos que van a seguir que tras el Domingo de Ramos vais a seguir trabajando en ellos sí, sí, por supuesto nosotros vamos a intentar siempre mirando la economía de la cofradía claro que siempre una rifa de papeletas de temas de alguna rifilla de chocolates de tal con eso siempre vamos tirando y vamos intentando sacar los proyectos hacia adelante porque nosotros por desgracia aparte de eso si no es constancia y trabajo desgraciadamente no tenemos ningún ingreso económico más aparte entonces pues claro poco a poco si Dios quiere veremos el trono del Señor Orando para el año que viene que eso es un proyecto bastante vicioso que tenemos ahora mismo y es un proyecto que nosotros nos queremos involucrar porque claro los otros dos tronos van un poco más avanzados pero el del Señor Orando se ha quedado se ha quedado ahí y yo creo que ya le toca yo creo que ya ya este año tiene que salir sí o sí y tenemos que trabajar y luchar por él porque ya se lo merece y la conservación del templo verdad que si dice pronto pero sois una cofradía que os encargáis de la apertura del templo y de todo lo que lleva de por sí que esté conservado exacto sí sí la conservación el mantenimiento la apertura todo todo la limpieza todo lo conservamos nosotros yo voy a hacer un inciso en el trono en el estreno por ejemplo que hemos hablado de la trasera de la pollinica a lo que ha dicho Antonio nosotros cuando entra a la Junta de Gobierno este segundo mandato el objetivo que tenemos es el trono del Señor Orando en el huerto mínimo dejarlo en madera pero si es verdad que la trasera no ha sido pagada por la cofradía sino que los mismos hermanos de trono han sacado una rifa con la ayuda de la cofradía pero han sacado una rifa y se han vendido las papeletas necesarias para poder pagar la trasera del trono si fuera el músculo económico de la cofradía pues no a lo mejor no había tanto estreno tenemos cada vez los estrenos que tenemos son más grandes más importantes y de más costo entonces menos cosas pero ya empezamos a ver lo que van a ser los futuros tronos casi terminados así es bueno pues poquito a poco se van haciendo verdad con esa labor también que hablábamos de conservación de la iglesia de San Agustín para que sea una realidad y nos vamos preparando para el domingo de Ramos tenéis culto esta semana pero supongo que ya la iglesia de San Agustín cofrades entrando y saliendo y preparando todos los entreesijos del domingo de Ramos bueno ya estamos ya estáis en los actos cuares males el manaco que venían por la ropa de Jesús Orlando en el huerto de sus túnicas luego después pues los niños ya llegan empiezan a tocar el timbre preguntando cuándo se van a dar la ropa en fin ya no paramos ya el tránsito por San Agustín es abundante todos los días el reparto de las túnicas pues será el 23, 24, 25 de marzo en primera semana y en segunda semana del 28 al 30 por la parte de atrás de San Agustín y este era el grupo de mayordomía allí para repartir tanto ropa de hebreos capas verdes capas rojas dalmáticas toda la ropa luego en el tema de de la ropa pues intentamos seguir incrementando poquito a poco el cortejo entre las ropas que recuperamos de hebreos por algunos sitios y las que la cofradía puede ir realizando poco a poco pues siempre vamos intentando aumentar el cortejo con el fin que fin tiene esto cuanto más largo sea el cortejo llegará un momento en el que podamos meter una banda de cornetas detrás del señor en el huerto eso para nosotros sería muy importante y otro objetivo más que tiene la cofradía ahí qué importante qué importante es eso que se vaya pensando bueno pues en el trabajo que las cofradías también tienen que tener esa responsabilidad en el ir creciendo en el ir cuidando su cortejo profesional en vuestro caso bueno es tradicional hablar de Domingo de Ramos también he hablado de Domingo de Palmas ya se pueden hacer los encargos sí nosotros tenemos tenemos varios lotes tenemos como como tuvimos el año pasado lo que es el lote de la palma con la balconera la palma sola la balconera sola y hemos sacado también otro lote de una palma labrada como la que la que sale la cofradía a la calle la palma bonita como nosotros la llevamos que también están a la venta para poder para poder encargarla y poder comprarla se puede hacer el encargo durante estos días ya ¿no? sí, sí ya se puede hacer a través de de las redes sociales de nuestro facebook la cofradía de la pollinica se puede poner en contacto ahí o puede ver el número de teléfono que tenemos puesto para poder llamar y poder encargar la palma así es bueno y para todas aquellas mujeres ¿verdad? que quieran acompañar de mantilla tenemos por ahí Juanma Fotillo de ese cartel también ahí lo tienen pueden llamar a Yolanda ¿verdad? ahí tienen su número de teléfono y pueden participar ¿verdad? en la procesión también sí todo el que quiera acompañar a la cofradía se puede poner en contacto con Yolanda el número de teléfono que pone en el cartel y puede disfrutar de un Domingo de Ramos junto a nosotros bueno pues se recupera también la imagen de la mantilla para el Domingo de Ramos de Antequera estamos a la vuelta 25 días nos quedan para que llegue así que estaremos muy atentos de cómo os preparáis también de vuestros cultos la semana que viene lo compartiremos aquí con todos nuestros espectadores y el Domingo de Ramos nos vemos por las calles veremos por las calles y lo compartiremos aquí en directo con todos nuestros espectadores muchísimas gracias y que todo vaya muy bien muchas gracias muchas gracias Antonio un placer vamos a irnos ahora para compartir también esa devoción que tienen nuestras cofradías y también nuestras parroquias de Antequera hoy en devoción que nos vamos hasta el barrio de Santiago el tiempo si posibilitó que la parroquia de Santiago realizara el rezo del vía cruci por las calles de su feligresía momentos de oración también de esta iniciativa que se vivía de la siguiente forma Señor Jesucristo Dios y hombre verdadero creador, padre y creador por ser lo que soy bondad y finita porque os amo sobre toda la causa una noche de sus que salió la noche y donde se ellos ким Michaela ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí tenían imágenes de este pasado sábado por las calles del barrio de Santiago, ese rezo del Vía Crucis. Y ahora nos vamos a ir en nuestra sección de devoción hasta nuestra capital para conocer un poquito más cómo es el día a día de las profesiones cofrades. Hoy vamos a visitar al tallista y dorador Salvador Lamas y al imaginero Raúl Trillo, que tiene en su taller en nuestra capital y lo han visitado nuestros compañeros de guión. Gracias por ver el video. Soy Raúl Trillo y soy escultor e imaginero y pertenezco al taller de Trigo y Lamas. Soy Salvador Lamas y me dedico a la artesanía de la madera, dorado, talla, todo lo que conlleva estos trabajos artesanales para cofradías, etc. Pues el taller empezó porque pertenecíamos a diferentes talleres uno del otro. Yo fundé el taller en el año 99 y mi compañero Salvador también por la misma época lo fundó. Entonces vimos que colaborábamos juntos y al final decidimos unirnos para abarcar mejor los trabajos. Al oficio llego gracias a... desde chico empecé a dibujar y a hacer cosas y después pasé a la escuela de arte y oficio. Y a través de la escuela de arte y oficio y de ir mucho a las provincias y a muchos sitios y conocer cosas, pues me afeccioné a esto. Sí, como cualquier negocio en el que eres autónomo hay que darse de alta, hay que pagar impuestos, hay que hacer buenos precios a los clientes, hay que... es difícil, claro. Bueno, soy autodidacta, la verdad. Aunque he estado en Sevilla y he estado en varios talleres y he estado burrelando por muchos sitios, pero bueno, me considero autodidacta que he ido picando de un lado y de otro. Y de los fallos, como se dice, se aprende y se puede desarrollar el trabajo mejor. Pues habrá gente que lo valore y habrá gente que no, como todos los trabajos, los trabajos de los demás nunca se valoren. Bueno, difícil es todo. Ser autónomo es difícil. Y en definitiva, todos los oficios son difíciles, ¿no? Pero bueno, el nuestro es verdad que tenemos que luchar con muchas presiones, muchas cosas para poder sacar adelante el trabajo. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad que no nos podemos quejar porque todo nos está saliendo bien. El concepto de arte depende a qué nivel, si es arte cofrade, pues sí, pero a la calle salir diciendo arte, artesanía, artesanía. Mi primera obra fue el crucificado para motril, que fue en el año 99. Fue la primera obra y después la primera también obra que tuve, ha sido importante, fue el crucificado en marfil para el estandarte de la aspiración, que realizó el estandarte Salvador Oliver, que es un gran bordador. Ha sido de importancia y que me sienta orgulloso la peana de Jesús de la Pasión, de El Camarín. Pues gracias a Dios, la verdad que la pandemia nos la hemos llevado bastante bien, vamos, hemos tenido trabajos, no para hacernos ricos, pero es verdad que hemos tenido trabajos suficientes como para permanecer el taller abierto y no cerrarlo. Y la verdad que lo llevamos bien. El trabajo, la elaboración es complicada, pero bueno, como siempre se dice, siempre gusta cobrar más y tener más sueldo, pero la verdad que tal y como está ahora mismo el mundo que nos movemos nosotros y eso, no nos podemos quejar. Y la verdad que está bien. Futuro hay, si las coflarinas se van tanto a otro sitio y se quedan más en Málaga, sí. Málaga, sí. Gracias por ver el video. Y vamos ya a abrir hoy nuestra agenda cofrade para conocer los cultos y actos que tenemos para estos próximos siete días aquí en Antequera y la Comarca. La cofradía de la Poyenica de Antequera celebra durante este fin de semana sus cultos cuaresmales. Desde este jueves al sábado a las ocho y media de la tarde tendrá lugar la celebración de la Eucaristía y rezo del triduo en la Iglesia de San Agustín. Además, el sábado la cofradía celebra la festividad del Señor orando en el huerto con veneración de once a una y media y oración por el hermano Antonio González García tras la misa de por la tarde sobre las nueve y cuarto. Durante el domingo el Señor orando en el huerto seguirá expuesto a veneración y ofrenda floral de once a una del mediodía tras la cual a la una se va a presentar el cartel anunciador del Domingo de Ramos, obra de Fernando Ruiz Arjona que será desvelado por el teniente hermano mayor de la cofradía Antonio González López. La Asociación Juvenil Cofrade en la Sitarilla celebra este sábado su octavo pregón de Semana Santa que este año será desarrollado por Ángela del Pino Navarro. Además, durante el acto se dará a conocer su tercer cartel de juventud cofrade que este año realiza José Carlos Jiménez Galán. El acto tendrá lugar a las seis de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. En Archidona este sábado a las nueve continúan las semifinales del 32º Concurso de Saetas organizado por la Hermandad del Huerto. Tendrá lugar en el restaurante Archiduna ubicado en la Plaza Ochavada. En Archidona este domingo la Hermandad del Huerto organiza su 24º Certamen de Bandas en el Paseo de la Victoria y con entrada libre a partir de las una. Participará la agrupación musical María Santísima de la Estrella de Granada, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Caridad de Vélez Málaga, así como la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona. La Hermandad del Santo Entierro de Campillo celebra este viernes a las seis su acto penitencial de cuarema en la Iglesia Parroquial de Santa María del Reposo. Y el sábado a las cinco y media en el Salón de Actos de la Casa de Asociaciones tendrá lugar la disertación sobre el origen de la mantilla, el Archicomprodía del Santo Entierro y jornada de convivencia con motivo del 50 aniversario de la participación de la figura de la mantilla en su Viernes Santo. En Campillos este domingo tendrá lugar el ensayo solidario de la Hermandad de la Veracruz junto a su agrupación musical Veracruz, durante el cual realizarán recogida de alimentos a favor de Cáritas. En Campillos saldrán a las once y media desde la Iglesia de la Veracruz y recorrerán Santa Ana, Alta, Silla, San Benito, San Sebastián y Casa de Hermandad. Y por la tarde también en Campillos la cofradía de la Poyunica continúa con su programa de conferencia con motivo de su 75 aniversario. En esta ocasión será el sacerdote don José Luis Bellón quien tratará sobre los símbolos de la entrada en Jerusalén y el Domingo de Ramos a partir de las 5 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María del Reposo. Y no nos olvidamos de la Asociación Parroquial del Cristo Ultrajado en su coronación de Campillos, que celebra este fin de semana su triduo. Este sábado a las 8 misa por la familia y a las 9 vía cruz y por las calles aledañas. El domingo a la 1 concierto de la banda de cornetas y tambores, coronación de Campillos y por la tarde a las 8 misa por la paz y el lunes a las 8 misa por la lluvia. Y en Fuente de Piedra, este domingo a las 11, tras la misa parroquial, se presentará el cartel de su Semana Santa en la Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes. Y en Teba, del lunes 21 al viernes 25 de marzo, se celebra el finario en honor a Jesús Nazareno en su capilla ermita, cada día a las 7 y media de la tarde. Y antes de que el manaco vuelva a 101 Televisión Antequera, el próximo miércoles, la Cofradía de la Soledad celebra su triduo del 23 al 25 de marzo a las 8 y media de la tarde en la Iglesia del Carmen. Además, recordamos que la Cofradía del Rescate cita para su reparto de túnica e inscripción del Martes Santo este viernes de 6 y media a 8 y media en su casa de hermandad en Calle Porterías, así como a partir del próximo lunes hasta el 7 de abril, de lunes a viernes de 7 a 9. Y la Cofradía del Mayor Dolor cita a sus mantillas que les acompañarán el próximo miércoles santo a reunión este viernes a las 8 y media en mi mantilla en Calle Duranes. La Cofradía de Servitas también inicia el próximo lunes su reparto de túnica de penitente y papeletas de sitio de cara al Jueves Santo. Será en horario de 7 a 9 y media en su casa de hermandad ubicada en Calle Fresca número 30. Y la Cofradía del Consuelo inicia el reparto de túnica de hermanacos y papeletas de salida que tendrá lugar desde el lunes 21 de marzo al 2 de abril en horario de 6 a 9, excepto los domingos. Así como también en horario de 6 a 9 el reparto de túnica de penitentes y papeletas de sitio de cara a su próximo Jueves Santo. Y la Cofradía del Socorro inicia el reparto de túnica el próximo miércoles día 23 de marzo hasta el 7 de abril de lunes a jueves de 7 a 9 en la Iglesia de Jesús. También el miércoles 23 comienza la entrega de ropas para la salida procesional del Domingo de Ramos de la Cofradía de la Poyenica, entrando por la parte de atrás de la Iglesia de San Agustín por el callejón en horario de 6 a 8. Pues como pueden ver ya en nuestra agenda nos sumamos a partir de esta semana también para irles recordando cada uno de esos horarios previstos por las Cofradías de Semana Santa de Antequera para la entrega de túnicas y preparativos para sus estaciones de penitencia, porque este año volvemos a nuestras calles. Y es que tan solo faltan ya 25 días para el Domingo de Ramos, 28 para el Miércoles Santo. Hoy despedimos nuestro programa precisamente con imágenes del paso por tribuna de la Cofradía del Mayor Dolor el pasado 2019. Muchas gracias por estar ahí y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Espacio patrocinado por Andalucía Sens.